No me hables de amor porque él y yo no nos llevamos muy bien ha sido traído y se ha ensañado con mi pobre querer ¿Será que es mi camino? Tal vez mi amargo sino ¿Que aparta de mi mente esta felicidad? No me hables de amor que eso es un sueño peligroso y fugaz Has sido traído y hace que viva miserable y fatal No empañes más mi vida feliz, dulce y tranquila prolonga mientras pueda esta felicidad y no me hables de amor jamás y no me hables de amor No me hables de amor que eso es un sueño peligroso y fugaz Has sido traído y hace que viva miserable y fatal No empañes más mi vida feliz, dulce y tranquila feliz, dulce y tranquila feliz, dulce y tranquila